Miren, me voy a dar esa sorpresa a mi sobrina, miren, un chisquete, un chisquete para chisquetear, para mojar, lo que sea, para mojar las llamas, ya, y también, ay, mi voz, y también este, que es un tiburoncito para mi sobrinito chiquitito. Miren, saben, yo antes siempre quería tener chisquete, y no voy a decir que nunca lo tuve, sí lo tuve, mi hermano, mi hermano me sabe traerme un chisquete, y yo se va a estar bien feliz, en esta fecha de carnaval me se va a traer globitos para espumar, chisquetes y frutas, o sea, ay, ay, no, qué buenos hermanos tengo. Bueno, les voy a mostrar cuál era mi chisquete, ahí que ven, eso era, eso era que me sabe comprar mi hermano, miren, y yo bien feliz de estar con mi chisquete, ahí está, miren. Para mí esto se veía bien grande, ahora que lo veo está bien chiquita, pero es que estaba niña y por eso parecía grande, wow, qué hermoso. Lo que ha pasado con este chisquete es que creo que se ha destornillado algún lugar y ya no ha funcionado, no sé, creo que jugó demasiado. Pero esto lo vamos a dejar de recuerdo, así que acompáñenme a dar sorpresa a mi sobrino y a mi sobrinita. No vas a mirar, si no, me voy a enojar. No, miren. Sorpresa. Wow, wow. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Gracias. Aprovecho. Vas a jugar con esa chisquete que era la llama. Sí, ya. Y esto es para el lindo papito, lindo, hermoso. Bachi, ¿te ha gustado alegrarlo? Sí. Ah, qué bueno, me alegra. Solo falta ir a buscar agua y ya, vamos a mojar a las llamas. ¿Estás mojando? Sí. Cuidado. Cuidado, cuidado, Ariel, se ve. Vamos a gastar aquí, no, es agua para tomarlas. ¿Esto? Ese. Amigos, vamos a dar carnavales aquí con esto. Vamos a ponerle agua. Es para meter agua a esto. Allá está agua, mira. Mirenita, ¿quién? Ya va a salir. Miren, si saques. ¿Sabes? Antes su huequito tenía. ¿No es este? ¡Mi globo! ¡No es el globo! Ya, aquí está, así va. Supongo que es así. Ya, ahora sí. Agarra. No. Tiene otra cosita. Agarrale el globo ahí. Mira el globo. Agarrale 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 el globo. Amigos, estoy buscando a una víctima, no sé a quién mojar, medio aburrido está. Antes, parece, más divertido era cuando eras chiquito. Tenías que mojar, así ahora... No sé. A este chiquito lo puedo mojar. No, 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 no Aquí están mis globitos ¡Ay! ¡Está mi atrapa y caído! ¡Unos! 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 No quiero jugar Amigos Estoy todo mojado Moraleja, no molesten a su hermana Jueguen con sus tallas Con su sedad Es que no hay fuerza Pues mi hermana bien musculosa Es bien fuerzuda Para que aprendas Ay Yo quiero lavar la ropa No quiero No quiero jugar Hay que jugar con personas Yo estoy todo Con otra ropita Porque me he mojado todo Con mi mamá Nada Miren No tengo Mi buzo No tengo buzo Bueno, mi buzo de viaje Está mojado igual No sé, alguien por venganza me lo ha mojado Estos buzos Y vamos a caminar con esta faldita La, 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 la Y por eso hay que jugar ¡Aaah! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Mi pata!